¿Qué es el sistema de votación electrónico? Señor Presidente, se emitieron 391 votos a favor, cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto por el que se declara el año 2016 centenario de los congresos feministas de Yucatán y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.